¡Suscríbete! 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 Pero por la misericordia y por la gracia de Dios ellos están aquí esta noche. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a entonar todos juntos una alabanza, mis hermanos. Gloria a Dios. Sabemos que... Que Dios, mis hermanos... Que todos somos pueblo de Dios. Amén. Vamos a entonar este canto. Pueblos todos, batir las manos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pueblos todos, batir las manos. Alabar a Dios, con Dios y Dios. Pueblos todos, batir las manos. Alabar a Dios de Israel. ¡Suscríbete! 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 Pueblos todos, batir las manos. ¡Suscríbete! 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 Nosotros también somos parte de ese pueblo escogido de Dios, amén. Bendito sea el Señor en torno al canto, mis hermanos, para que mis hermanos me pasen en sus asientos. Gloria a Dios, Señor. Entonemos ese coro, mis hermanos. Qué bueno es el Señor. Amén. Que te vuelves el Señor, que te vuelves el Señor. Que te vuelves el Señor. Que te vuelves a vivir. Que te vuelves el Señor. Que te hagan por la vida. Que te vuelves el Señor. Que te vuelves a vivir. Se levantó, se levantó, que la tumba se levantó. Se levantó, se levantó. Que la tumba se levantó. ¡Gracias!